y reviso información que tiene que ver con la primera dama de Colombia, reviso la revista semana. Verónica Alcocer ha gastado más en viajes internacionales que las dos anteriores primeras, que las dos anteriores primeras damas, corrijo en información de la FM de Colombia. La cifra de Verónica Alcocer sorprende porque su esposo, Gustavo Petro, ni siquiera lleva dos años en la presidencia. En la información se lee, los viajes de la primera dama, Verónica Alcocer, han sido tema de gran controversia en el país durante los últimos meses. La esposa del presidente, Gustavo Petro, ha sido designada en cinco ocasiones como embajadora de misión especial visitando varios países del mundo en representación del gobierno colombiano, lo que ha generado controversia en el país. En medio de la polémica, la FM de RCN Radio tuvo acceso a un documento del Departamento Administrativo de la Presidencia con la relación de viajes y los gastos en viáticos, tickets aéreos y transporte terrestre de la actual primera dama, así como de sus antecesoras, María Juliana Ruiz y María Clemencia Rodríguez, que ha ganado más que las dos anteriores primeras damas, o ha gastado más. Y ahora le doy el pase a mi compañero Francisco Rodríguez, quien finalmente ya está acá en el estudio después de una larga cobertura que le dio a la serie del Caribe. Felicitaciones por esa cobertura que no dejaste ningún detalle por fuera. ¿Cómo está, Francisco? Esa era la idea, que no quedara ningún detalle, por más pequeño que fuera, por fuera de esta serie del Caribe que compartiéramos con ustedes a través de EBTV Miami. Justamente tras el título de los tiburones de la guayra en esta serie del Caribe, conseguido el pasado viernes, y con lo que además rompieron esa larga racha, no solo de los tiburones, sino en general de Venezuela de 2009, aún se continúa analizando no solo el éxito de esta serie en general, sino los resultados positivos que arrojó el equipo litoralense. Conversamos con Luis Ojo tras el encuentro, y esto fue lo que nos dijo con respecto a una de las claves de la guayra en esta temporada, justamente, el picheo. ¿De esos ajustes claves que hablabas, cuál fue el más importante en una temporada que al principio fue turbulenta para la guayra? Sí, el picheo, definitivamente. Nosotros cuando agarramos, fortalece las debilidades y, por supuesto, la fortaleza. Pero el talón de Aquiles, no solamente de la guayra, sino de todos los equipos, fue el picheo. Y nosotros lo que hicimos fue incluir a varios lanzadores, fortalecer el bullpen, y bueno, al principio fuimos criticados porque no se veían los resultados, pero en la pelota tú no obtienes resultados inmediatos. Y hoy estamos recogiendo los frutos. Es un equipo que trabajó la adquisición del Toro Zambrano, el liderazgo de Andy Chávez, su hermano, y bueno, o Valdo Guillén, que te puedo decir, como, pueden decir lo que le dé la gana de Valdo Guillén, pero es un campeón, un tipo que sabe cómo se dirigen los juegos de pelota y en esta serie de Caribe dio cátedra, cómo se maneja. El picheo, en esta serie de Caribe fue uno de los mejores, en bullpen y en todo en general, y en este juego blanquearon a un equipo que batea bastante. Y la adquisición justamente quiero que me hables del Toro Zambrano, porque creo que fue vital en este equipo. Más allá de su incorporación, su liderazgo y que su conocimiento, lo que puede aportar, pero el trabajo tienen que hacerlo los muchachos ahí. Pero definitivamente esa figura en un crujado pesa muchísimo y bueno, estamos muy contentos por el trabajo que se hizo. Pendientes entonces de la próxima serie del Caribe en Mexicali, vuelve esa serie a México y los tiburones de la huella que tienen entonces esa deuda pendiente ahora de si continuarán en la cúspida del béisbol venezolano. Y este fin de semana, por cierto, trajo varios eventos deportivos importantes para los venezolanos. Uno de ellos fue el desenlace del Preolímpico de Fútbol en Caracas con derrota de la Binotinto Sub-23 2 a 0 ante el campeón Paraguay. Escuchamos las declaraciones post juego de Ricardo Baliño, técnico de esta selección en cortesía de Sports Venezuela. Sí, creo que por sobre todas las cosas tenemos que enfriarnos un poquito en el análisis porque tenemos que hablar con la tristeza de la derrota. Creo que Paraguay nos vino bien. Nos jugamos el partido de nosotros, teníamos pensado, clarificado. Habíamos pensado en un partido de la procesión de cuatro, cinco seguidos, de un ataque rápido por abajo. No lo pudimos llevar a cabo. Cuando quisimos ajustar ahí en el entretiempo, nos encontramos con un gol muy rápido que nos hizo un poquito ahí del equilibrio. Pero bueno, también teníamos un frente de rivalidad. Me voy con la sensación de que los 23 jugadores que hemos tenido han crecido mucho, desde los futbolísticos, ¿no? Han crecido mucho. Los rendimientos individuales han sido elevados. Y hemos competido, como usted, muy buen dice, igual, igual con la potencia de América. Es muy difícil estar entre los cuatro. Muy difícil. Estar entre los dos es más difícil todavía. Creo que tenemos que seguir trabajando el doble para poder dar ese pasito que por ahí no estuvo faltando. En las palabras de Ricardo Baliño, lamentablemente, pues la selección nacional queda fuera de estos Juegos Olímpicos París 2024, pese a estar solamente a un triunfo de alcanzar ese tan ansiado cupo. Se quedan Argentina y Paraguay fuera dentro de estos Juegos Olímpicos y Brasil y Venezuela fuera de esta cita olímpica. Por cierto, este domingo el keniano plusmarquista mundial Kelvin Kipton falleció en un accidente de auto a los 24 años en su país natal. El africano había conseguido romper el récord mundial en el pasado maratón de Chicago en octubre de 2023, el cual lo finalizó con un tiempo de dos horas y 35 segundos. Sebastián Cove, presidente de World Athletics, dijo sobre lo acontecido. Estamos impactados y profundamente tristes de enterarnos de la pérdida de Kelvin Kipton y su entrenador. De parte de la organización le enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos, compañeros y a la nación kenyata. Un atleta increíble que dejará un legado impresionante, lo extrañaremos mucho, cerró esa cita. Y con esto nosotros también cerramos los deportes, pendientes entonces de toda la información que traeremos a continuación y viene en la próxima cobertura que actúa Spring Training y amistoso del vino tinto acá ante Italia. Vuelvo contigo. Gracias, Francisco. Y ahora le doy el pase a mi compañero Jorge Riveros que nos comenta que Osher rindió homenaje a Michael Jackson durante su presentación en el Super Bowl. Damos inicio a este recorrido por la presentación del medio tiempo. El cantante Osher rindió homenaje al gran Michael Jackson al usar un guante blanco con brillantes en su mano izquierda durante la mayor parte de la actuación. Una prenda que popularizó Jackson durante toda su carrera. De igual forma, emuló varios de sus emblemáticos pasos, incluyendo, por supuesto, el famoso Moonwalk. El espectáculo del artista que estuvo acompañado por Alicia Keys, la cantante Hair. Eso sí, desde uno de los palcos VIP y disfrutando de la presentación. Sin embargo, y para variar, fue Taylor Swift, cuyo novio Travis Kelsey se alzó con el título junto a los Kansas City Chiefs, quien cerró el show en el Super Bowl. Tras una larga travesía desde Tokio, Japón, donde se presentó este sábado. Ella viajó para apoyar a su pareja y su visita al estadio se viralizó por su manera de beber cuando el marcador iba 10 a 3 a favor de los San Francisco 49ers. Y es que cuando la cámara del estadio la enfocó, la también compositora decidió agarrar su vaso de cerveza y tomar a fondo, escena que no le agradó mucho a la fanaticada de San Francisco. La 14 veces ganadora del Grammy llegó acompañada de la actriz Blake Lively, esposa de Deadpool, Ryan Reynolds y la rapera I Spice, quien recientemente, por cierto, grabó un video musical en la ciudad de Miami. Y hasta aquí llega este recorrido por el medio tiempo del Super Bowl. Les acompañó Jorge Riveros. Hasta la próxima. Gracias, Jorge. Y con esto yo también me despido. Chao, chao. Gracias, Jorge.